Hola cordial saludo en este video vamos a ver ahora algunas ayudas identifique o mas bien seleccione 6 que considero que pueden ser útiles para cualquier estudiante o para cualquier profesor algunas ayudas que están dentro del navegador la primera entonces de ellas es una calculadora como convertir el navegador en una calculadora o como sacar de allí una calculadora la forma de hacerlo es hacer una suma, al menos de 3 una suma, una resta, cualquier operación sencilla, yo le digo al sistema que me sume 3 más 5 más 7 doy clic en buscar y el sistema me trae una calculadora, no he podido identificar como hacer que el sistema me traiga automáticamente la calculadora sin hacer la operación, la verdad no sé no lo he podido identificar pero yo primero tengo que hacer una operación entonces hago una operación sencilla y aquí traigo la calculadora y ya podría utilizar la calculadora para cualquier tipo de operación cierto, entonces esto es una una ayuda que uno puede tener a mano funciona igualmente por ejemplo en un dispositivo móvil, en una tableta como sacar la calculadora, como convertir a el buscador de google en calculadora bueno, primero como convertir el navegador el buscador en un conversor de monedas hay dos maneras básicas uno es conociendo el nombre de la moneda los nombres tienen unas denominaciones se identifican por tres no recuerdo exactamente como se llama son tres letras entonces yo quiero decirle al sistema yo quiero que me convierta un USD que es el nombre de la moneda dólar to COP por ejemplo que es el nombre del peso colombiano entonces el sistema me dice que un dólar en este momento vale un 1904 pesos yo le digo que me convierta un euro EUR es el nombre de la moneda vale 2600 pesos bueno esta es una forma esta es un poquito más difícil porque tendría uno que conocerse todos los nombres de las monedas ahora bien yo le digo al sistema hay una más fácil entonces convertir un dólar en pesos colombianos ya el sistema ya me identifica porque hace un tiempo no me lo identificaba de esta manera entonces ya me identifica la denominación entonces yo le digo por ejemplo un euro un euro a pesos mexicanos por ejemplo a pesos mexicanos entonces aquí me dice que un euro equivale a 17.5 pesos mexicanos yo puedo decir aquí argentinos argentinos bueno y hacer los cambios que sea un peso mexicanos colombiano a pesos argentinos buscar y me da que equivale a bueno 0.04 algo así como bueno esto es una ayuda interesante para uno conocer y hacer una conversión de monedas bueno lo mismo puede hacer con la conversión de unidades yo le digo al sistema por favor conviérteme 10 kilómetros a metros y automáticamente el sistema o sea este cuadrito ya está configurado de tal manera que me aparezca entonces el resultado yo quiero que me coloque que me que me haga la conversión de 10 kilos a gramos 10 mil gramos bueno lo mismo puede uno hacer pues con las diferentes unidades de medida de peso de entre otras pues entonces esta también es una buena ayuda para uno como estudiante como profesor ayudarse cuando tenga cuando tenga este tipo de aprietos algo algo sencillo como ver el tiempo yo necesito ver el tiempo quien lo va a creer desde el punto de vista económico es fundamental una ciudad donde el tiempo esté cambiando las condiciones de la ciudad afecta la economía afecta las ventas afecta un poco de cosas y por eso es muy importante saber el tiempo entonces por ejemplo yo quiero saber el tiempo de Cali yo simplemente escribo de Medellín por ejemplo Medellín hago un espacio tiempo tiempo y vemos que aquí ya me aparece esa figurita con la temperatura las precipitaciones el viento simplemente con escribir Medellín tiempo o cualquier ciudad del mundo por ejemplo Berlín tiempo ahí me aparece Berlín Armania tiempo bueno algo muy sencillo pero que también puede terminar siendo de gran utilidad veamos otro que este lo utilizo mucho yo necesito ver los libros una colección o la lista de libros de un autor específico o la lista de películas de un autor o de un director o de un actor por ejemplo empecemos con los libros yo quiero por ejemplo ver los libros de Gabriel García Márquez entonces escribo el nombre García Gabriel Gabriel García Márquez y hay dos maneras pues yo lo conocía ahora con books también enliste libros y funciona bien books escribo libros o books y me aparece la lista de todos los libros de Gabriel García Márquez que yo puedo incluso organizar cronológicamente estos son todos los libros relacionados con Gabriel García Márquez cualquier autor cualquier autor que al que yo le haga esto me va a aparecer la lista de libros eso sí tiene que ser autores reconocidos o autores del mundo de las letras porque si es un autor específico de un artículo no lo va a aparecer esto mismo esto mismo se puede utilizar con las películas por ejemplo yo quiero saber Sergio Cabrera cuáles son las películas entonces movies cuáles son las películas de Sergio Cabrera en este caso me enlista tres seis películas de Sergio Cabrera entonces aquí está la información y aquí lo puedo decir que por favor desde el más antiguo hasta el primero bueno por ejemplo Steven Spielberg movies aquí me aparece la lista de Steven Spielberg desde el más antiguo al primero y ahí están todas las las películas de él pues es algo algo que al que le gusta el cine al que le gusta conocer los libros listar libros es una utilidad que de pronto no aparece a simple vista pero bien interesante bueno y por último en este video para no extenderme están las definiciones yo puedo convertir el buscador en un diccionario simplemente con el operador define define escribo define dos puntos y escribo la palabra por ejemplo voy a escribir cualquiera añicos ¿qué será añicos? define dos puntos añicos sin espacios eso es claro el operador no puede tener espacios y me aparece que añicos es tal cosa tal otra define espeleología define espeleología clic y me aparece el diccionario que espeología es la ciencia que estudia las cavernas las cavidades subterráneas entre otras bueno de esta manera también uno puede salir de apuros de una palabra rara que no entienda y convertir el navegador para eso bueno hay muchas más ayudas incluso hay muchos trucos del navegador pero identifique solamente las ayudas que también pueden servir en algún momento en algún proceso muchísimas gracias por la atención